Dígame, ¿hay otros cafés que tienen variedades como este? No, es el único. Ah, eso sí. En la ciudad hay también teatro y un cinematógrafo. Por eso suelen haber atracciones. Ah, no lo sabía. Reagradezco el dato. Uno busca lleno de esperanzas, el camino con los sueños prometieron a sus ansias. A ver que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que le empecina. Uno va arrastrándose en destina y en su afán de dar su amor. Sufra y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega y un amor que lo engaña. vacío ya de amar y de llorar. Tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer siempre sentir. es posible que a tus ojos que me gritan su cariño y yo los cerrará con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí. si olvidar aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte, él me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que ha sorprendido la tortura de llorar su propia muerte. Bueno como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Tú no está tan solo en su dolor, tú no está tan ciego en su penar, pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí. Si olvidar aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!